Van navegando sin rumbo fijo, ocultando una mortal herida, aterrizado en un plano lejano, esperando transformar su realidad. Este clima le volvió a dominar, al respirar su alma será de metal, pero esa herida no pudo sanar, al despertar se convertía en alma. Se ha extraviado en algunos mundos, unos son de fuego y otros de sal. La esperanza se desvanece, está perdiendo toda su energía vital. Este clima le volvió a dominar, al respirar su alma será de metal. Pero esa herida no pudo sanar, al despertar se convertirá en alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!